¿Quién debería ser el más alto? La bandera del perro. Entonces, se debe cambiar el mástil para este lado de acá, para el derecho. Y ahora, ¿ves? La bandera del perro debe estar en el mástil más alto. Por lo tanto, los más altos debemos estar en el dedo. ¿Listo? ¿No hay no? ¿Sí? ¿No hay que estar? ¿Qué pareces? ¿Qué es lo sencillo de aplicación? ¿Sí? 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 ¿Aquí cambiar todo? ¿Sí? 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 A ver si hay que pasar. ¿No vas a tirar o qué? Ah, vamos a tirar. No hay nada más. ¿No hay nada más? ¿No hay nada más? A ver, chicos.